siento pues en el momento creo yo que por lo menos de juegos panamericanos yo no estaba tan consciente de lo que se había vivido en ese preciso momento creo yo termina la final yo grito me desahogo de la presión que tenía y de la alegría de haber ganado pero pasó casi un mes y medio hasta que me estaban haciendo una entrevista me enseñaron el vídeo y ver todo lo que había pasado yo incluso lo hablé con mi psicóloga me dice que pues se logró entrar tan tanto tanto el trabajo psicológico que bloque esté tanto tus sentimientos y te enfocaste en no sacarlo que te costó llegar al punto de poder liberarlo pero creo que en el momento yo de verdad que sentí una gran alegría y un gran alivio por darle la medalla al país porque había recibido mucho apoyo de la gente de El Salvador de sentir que querían esa medalla entonces el saber que la gente lo estuvo viendo se transmitió la gente se emocionó yo cuando regresé me acuerdo haber ido a un restaurante y me decían y aquí ese día se vio solo su final y la gente estaba gritando y celebrando es sentir que el salvadoreño de verdad lo había disfrutado creo que que fue como la ganancia real de esa medalla y que dio pues resultado todo la verdad que teníamos cualquiera que hubiera pensado que ese final estaba fácil estaba bien equivocado porque pues teníamos el número uno del mundo en contra y demostrarle creo yo que esa era como la elección va de como el típico la película de motivación al deporte que pues el más débil puede superar al más poderoso haciendo el trabajo con muchos menos recursos con mucha menos capacidad económica menos oportunidades pero las que las tenés bien aplicadas entonces creo que esa fue una gran lección y que pues en general el salvadoreño lo adoptó y le gustó bastante poder tener esa vivencia entonces yo la disfruté muchísimo y creo que ese mismo día en la noche en la noche si iba caminando en la vía y si agarra la medalla fue como se logró va a sentir como un alivio y una descarga completa de pues todo el estrés y la presión que significa trabajar específicamente por una sola cosa durante un año completo